Finalizando un año que ha sido realmente de mucha actividad, ha sido un año realmente muy intenso. Estamos culminando el año, el día 28 de diciembre, en una jornada de homenaje al poeta de la patria, el doctor Juan Sorrilla de San Martín, en el día de su nacimiento, con la presencia de la banda, con la presencia de sonido original de Fofiño y su acordeón, con la presencia de atletas, con la presencia de ciclistas, y para el cierre, un toque de la escuela de samba de la zona, del barrio Juan Sorrilla de San Martín. La actividad se va a desarrollar precisamente allí, en la plaza homónima, a la hora 18, y de esa manera estamos cerrando las actividades correspondientes a este año 2016. Pero el día 29 y el día 30, en virtud de un acuerdo plasmado en su proyecto electoral, el señor Intendente Departamental había volcado su atención sobre la organización de un festival de cumbia, que se va a realizar en esas fechas, vuelvo a señalar, el día 29 y 30 de este mes de diciembre, en el ámbito del paseo 7 de septiembre, y ahí será definitivamente el cierre de estas actividades. Sin perjuicio de las actividades que en este momento se realizan en el auditorio municipal, fundamentalmente con diferentes instituciones educativas, que están también cerrando sus actividades electivas, y que nos solicitan y coordinan con nosotros las comodidades del auditorio a los efectos del cierre de sus actividades. Pero además, la participación este fin de semana en la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano, de algunos de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil, encabezados por el director del coro municipal, Pablo Ruiz, quien estará especialmente participando, invitado por el señor Intendente Departamental, Agustín Bascú. Y además, también este fin de semana, pero ahora en la ciudad de Salto, un concierto de orquetas sinfónicas juveniles, que va a tener como uno de los participantes a nuestro grupo, encabezado ahora por el profesor Antonio de Menezes.